Me siento solo cuando no estás, las horas pasan y no regresas Te acuerdas de ese chaval que vuelves loco cuando le besas Difícil que me adapte a que pase tiempo sin verte Soy tuyo, lo juro, hasta que me llame la muerte Sé que tienes poder, tu cuerpo es pura, habrá de placer Prohibida para mí, eres mujer, si no te miro no puedo ver Y no me importan tus notas, diciendo que ya me odias Mi tiempo se agota, te quiero y la vida es corta Amores, libro de amores, de un hombre, llanto de un hombre Perdóname, mentiras y heridas que te han hecho prohibida Reflejas en tus ojos la furia cuando me miras Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Pido perdón, te quiero un montón, tú y yo una fórmula de calor Solo Dios puede hacer que se acabe el amor y se apague la química entre los dos Perdóname, no te quiero perder, solo quiero tejer lo que puede romper ayer Tengo fe en mañana, tú y yo juntos, no me cierres esa ventana Crees que soy un monstruo, se murió algo entre los otros Ya me vuelvo loco, no me dejes solo Sé que tienes poder, tu cuerpo es pura, habrá de placer Prohibida para mí, eres mujer, si no te miro no puedo ver Y no me importan tus notas, diciendo que ya me odias El tiempo se agota, te quieren la vida es corta Amores, libro de amores De un hombre, llanto de un hombre Mentiras y heridas que te han hecho prohibida Reflejas en tus ojos la furia cuando me miras Perdóname, perdóname 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 César Pío Pide perdones de sabios B.A.T.A. City Music Iluminado Let's get it Ok Perdóname 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 Perdóname